Amiga Morena Amiga Holanda Amiga 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 Ya la lara más monobo, tango a río de Matangulanda Ya la cuan, no me salen a mate, tango a río de Matangulanda Ya la lara más monobo, tango a río de Matangulanda Oh, amiga morena, amiga morena Amiga, amiga, amiga morena,母からかもとこう Amiga, amiga, amiga morena,母からこいやふわ Amiga, amiga, amiga morena,母からかもとこう Amiga, amiga, amiga holanda,母からこいやふわ Oh, amiga morena Amiga, amiga morena Amiga, amiga morena, amiga holanda Amiga, amiga, amiga morena Amiga, amiga, amiga morena Amiga, amiga morena Amiga, amiga morena Amiga, amiga morena Amiga, amiga Amiga, amiga morena Amiga, amiga como